Ahí está grabando. Pero ya va uno para allá, ya mandaron a este güey a otro, el otro güey sí trae, pero hay otra más también, güey. Están tomando videos, las chicas, vas a jugar en la recta contra los de aquí, la madre. Mira, saluden a la cámara, saluden a la cámara. Que la cárcel de ganas, que la cárcel de ganas. Esta es la cámara, güey. ¡Jugadores, en medio! ¡Qué ve! Me ha sido empujando. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Ele, güey! ¡No, güey! ¡Está muy cortada! Tenemos una tica ahí que no pasó este acá, güey. ¡Aaah! ¡Se va a hacer, mierda! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Mua, güey! ¡Aaah! 3, 2, 1, ¡corre! 4, 2, 1, ¡corre los pies! 4, 2, 1, ¡corre los pies! 5, 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 2, 1, ¡corre los pies! 6, 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 3, 2, 1, ¡corre los pies! 8, 1, ¡corre los pies! 6, 2, 1, ¡corre los pies! 7, 1, ¡corre los pies! también el espíritu de la tarde de la tarde pasamos pasamos los 7 minutos nos vamos a dejar caer todos aguanta aguanta los 7 minutos nos dejamos ir quien tiene tiempo chingados faltan 2 minutos faltan 2 minutos en los 2 minutos en los 2 minutos los dejamos caer todos chingados ahí así bien vergonzera chingados 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 sin hui me quitan chingados Esa es niñita y el papu mayor allá, el bebé es aquí en Vienvila Aguanta Ayúdenme tú en ristra, tráitela para acá Métela para acá para que te hagas en ristra Dale en ristra, dale en ristra ¡Uno! ¡Vamos padres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dale huelta ¡Voy contigo Azul! Dale ¡Vamos por acá! ¡Pegaronle! 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 ¡Dale! Mira uno ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo! ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo! ¡Ahí viene una porrería, pila, pila! ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo! ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo, ahí va el equipo! ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo, ahí va el equipo! ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo! ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo! ¡Ahí va el equipo, ahí va el equipo!